Ya, ya encontraste el overol de la casa de papel. Vayan a la ventanilla y le ponen a conjunto de golpe overol. Conjunto de... A ver, conjuntos guardados, conjuntos estándar. ¿Tiene que ser un overol necesariamente? ¿Dónde está esa madre? Conjunto de overol. ¿Rojo? ¿De color rojo? Conjunto de golpe casual. ¿Dónde se llama? En el que sea, en el que sea, imbécil. Conjunto de golpe casual. Ok, ya. A huevo, ya estoy hermano. ¿Les falta la máscara? Ay, todo quieres, cabrón, te odio. ¿Tú crees que me voy a lanzar hasta la playa, hermanazo? Y le ponen máscara de maniquí en personaje. Es de color rojo, ¿no? ¿En overol? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? O sea, la sección, conjuntos estándar o cómo. Conjunto de golpe overol. ¿Pero dónde compramos la máscara? En la playa hay uno de máscara, pendejo. Yo no sé. Ay, ya lo vi. Ya lo vi, pendejo. Ya lo vi, pendejo. Cállate, cállate. Mira, vean todo lo que estamos haciendo nomás para su mamadita. ¿En dónde compro la máscara? Eso, Barca. Eso, otrolealo, otrolealo. No, no, buen pedo. Con la playa. ¿Y dónde está la playa? Ah, ya, ya vi. Ahora aguanto. Estoy comprando la máscara. Barca competitive gaming. Ajá. Oye, Barca, ¿alguna vez has pensado en coger conmigo? Todos los días. Me levanto con ganancia de ello. Entonces, vamos con la de maniquí. La cara de maniquí. Con la que quieras, hermano. Con la que quieras, vamos. Con la que quieras yo voy, eh. Yo me pongo no hay pedo. Ay, ya, ya la compré. Ah, huevo, huevo. ¿Qué les parece si yo soy... Un pendejote? Springfield. Uh, suena bien, suena bien. Springfield. Les toca. Ok, yo quiero ser... Paleta. Tú vas a ser pueblo paleta. Uh, jalo, 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 jalo. Ay. Ok. Yo pediré ese. Barca va a ser mundo gaturro. Eh, jalo, jalo. Inmarroja botel. Oigan, ¿y ustedes por qué van a ser sterrogo, amigos? Nomás por diversión, hermano. Yo no tengo nada que perder. Yo es que directamente... La he pasado muy mal, ¿saben? Y... Le quiero dar... Una buena vida a mis hijos. ¿Quieren aceptar? Te esperas, pendejo. Estoy cambiándome el corte de cabello. Y yo estoy contando mi puta historia. Si te vale tanta verga, puedes decírmelo. No mames, güey. ¿Qué pedo con este chamaco? Sí, qué pedo. Ey, pueblo paleta. ¿Qué? ¿Qué quieres, Springfield? ¿Qué quieres a tu putísima madre? Sí, te gustan los sins. Son pinche Juan este guarnizo. No, amigo. Dijo su nombre real. Rompió la regla. ¡Ey, no! Ay, no. Ahora la policía me va a buscar, pendejo. El golpe de los camioneros. ¿Y no tiene historia esta mamada? Sí, güey. Pero es que ya la tenía ahí. Ah, no mames. Hay que ser desde cero, pendejo. Es que yo no la tengo desde cero. ¿Cómo pongo desde cero? Miren mi cara. Miren mi cara. Miren mi cara. Güey, Juan. ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Qué verga? Toma la, pendejo. ¡No! No, güey. Chíganle a su madre, pinches nacos. ¿Dónde están? ¡A la verga! ¡Vámonos, vámonos! ¡A la madre! Güey, cuánta agresión, maldita sea. Agarra ese coche de barca. Estamos en el primer preparativo para el golpe. Vámonos, 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 vámonos. Te quiero, no, es aquí, es aquí. ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, tranquilos todos. ¡A huevo, a huevo! Ya están muertos, ya están muertos. ¡A huevo! Llegamos y mira, se murieron en chinga. De trash, no sé qué. Ah, en este. Ah, aquí arriba. ¡A huevo, vamos, vamos! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¡Miren el pendejo de barca! Perdón, me estaba subiendo a otro. Perdón, perdón, perdón. ¡A la madre! Acá maneja tú para que se le quita la idiota. Ah, bueno, sí. A la verga, pito. Pito, pendejo, pito. Déjalo, déjalo. No dejes que te suba, huevo. No mames, si lo matas, perdemos. ¿Pero dejes los recolectores? Vaya con la basura, pinches basuras. No mames, marro, prende cruzar. Por allá, por allá, por allá, por allá. ¡A huevo, una misión de tirar la basura! No, pues está con madre. Me ha ayudado mucho al medio ambiente. Ok, what? ¡Marca! Tíralo, tíralo. Perdón, es que hago trucos. ¡Eh! ¡Eh! Es Prifil todo bien. Ah, no mames, salieron enemigos, ¿qué pedo? Sí. Mátalos, 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 mátalos. ¡No puedo soltar la bolsa! ¡A la madre! ¡Ah, no mames, que jodos! ¡Mátamos la jodos! Ah, pues GG. Ah, bueno, sí intentó. Permiso. Mira, mira, mira. Muy discreto, ¿no? Explotando una miniche mini moto, cabroncito. ¡Fuey, se cruzó! Yo, porque hace rato... Ah, ¿qué? Abro, ¿viste? Vente, alguien, ayúdame con las bolsas o defienda, lo que sea. ¡A la barca! ¿Qué, yo qué? ¡Defienda! ¡Ah! ¡Defienda, pendejo! Van a llegar más, van a llegar más, van a llegar más, van a llegar más. Vámonos, 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 vámonos. Quedó uno, quedó uno, quedó uno, pero vámonos, vámonos, vámonos. Sí, a la verga. Ok, van. Vamos, vamos, defiendan, 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 defiendan. Dale, dale, vámonos, 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 vámonos. ¿No hay enemigos? Ah, no, sí hay. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, por la derecha, por la derecha. No, mejor que defiendan, está bien, está bien, está bien. Ahí vienen, ahí vienen. Ok. Defiéndeme, defiéndeme, marro, ahí defiéndeme, voy por la bolsa. Tranqui, tú tranqui. Otro carro a lo lejos. Voy, 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 voy. Ok, voy a morir, vale, 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 vale. No, mete el carro, si no. Vámonos, marro, vámonos, marro, vámonos. Oh, no, marro, voy a morir, güey. Vámonos. No, 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 man. Ok, ya me subí. Venga, venga, es la última entrega, la última entrega. Van a salir más güeyes. ¿Qué onda, Marcial? Sí, perdón, me dejé llevar. Sale, marro, aquí son un chingo, aquí son un chingo. De bolsas. No, no, mames. No me dejes agarrarlas, güey. Se le cayó a Barca, se le cayó a Barca. Chale, se me crasheó. Güey, qué basura. Ay, no, mames. Es que me atropellan, bros. Vámonos, vámonos. Barca, barca, agarra la puta bolsa. Yo no puedo llevar bolsas. Voy por la otra, voy por la otra, voy por la otra. Cubre, cubre, cubre. Uy, está quiliado. Cubre, cubre, Marro, viene, viene el otro coche, viene el otro coche. No tengo casi vida, no tengo casi vida. Verga, verga, verga. Cuidado. No, mames. No, mames. No, mames. Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno. Eso, eso, bien, 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 bien. ¿Ya no hay bolsas? No, 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 ya no, ya no, ya no, ya no. Ok, vamos, vamos, vamos. A la verga, tenemos un chico de gente. Vámonos. ¿Cómo bajo por la escalera? No mames. Los espero desde aquí. Me voy a caer atrás de esta bolsa de basura. Cuidado, 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 cuidado acá. Bueno, es que no, oye. No quiero que crashe, pero a ver. Por atrás, por atrás. Un ca... What? Una camioneta, ayuda, ayuda, ayuda. No, no, arriba, 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 arriba. Verga, yo también, yo también. No, me mató. No, mames. No, güey. No, me llevo una camioneta con cuatro güeyes. No pude hacer nada. Seis horas después. Lánzate. ¿A dónde verga vas, güey? Ya, cálmate, pete, pete. Y así fue a ver a roleplay, güey. No, bro. Qué berración, qué berración, qué berración. Te imagino. A huevo, a huevo, volteado. A huevo, señorita. Muy bien, gracias. Agarrarse. Ah, pensé que hayas agarrado al de atrás. Estoy pobre, Juanito. No, 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 hermano. ¿Y qué hacemos? Hay que ir al dingy, al dingy. Dingy, 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 dingy. Hacia el punto, idiota. Hacia dónde más. Cállate, cállate. Venga, venga. No peleéis, no peleéis, Dios. Sí, no, no lo maten, no lo maten. Ahora controla el mercado. Chaval, no maten a ninguno. No, mames. Hacemos un equipo de puta madre, hermano. No, tienes que agarrar las fans y esas. Ok. Yo ya tengo la camioneta. Ah, ya tengo una. Me la rifé. Uy, yo ya tengo mi vehículo, hermanazo. Váyanse ustedes en esta mamada. Yo también me voy en esta. Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Yo me voy, Dios. Espérate, Roberto, no, espérate. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Chaval, le mataron a uno. Puto. Tom. Correle, barca, correle, barca. No mames, se me crasheo, nooo, es una broma, es una broma Si? A huevo hermanazos Por que traeramos para este imbécil? Uy, nos vemos re rudos, Juaniquilador No mames, me veo como reguetonero Bad Bunny baby Se acotó temprano, mañana hay que tutear Tu culito ahí que no para de textear A la verga Ella es calladita, pero pasa en su otra vida Yo sé, marihuana y de... No, creo que no deja La parte de atrás, la parte de atrás No, no, Barca, tu tienes que ir con el pendejo de atrás disparando esa metralladora Voy, voy, voy Eh pendejo, disparen Ya muertos, a la verga Pero no le dispares a la troca pendejo Perdón, medio feo Oye Benson, perdiste la nariz, te duele La verga, la verga, la verga, la verga No mames, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar, me van a matar Juan, quítate Juan, quítate A la verga ¡Empújate! ¡No paran! ¡No paran! ¡No voy Juan, voy! ¡Acá el otro carro atrás! Voy, voy, voy ¡Empújate! 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 ¡No! ¡No amigo! Verga, nos aturamos Ok, marro Ok, marro Ok, marro Ok, marro Ok, marro ¡Me disparan! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Voy Benson! ¡Voy Benson! ¡No mames, me mataron! ¡Ahí te quedas Benson! Dos mil años más tarde Exactamente, exactamente Se va a poner puerco, ¿eh? Ponen puto a gusto, wey Tragando fito como lo que le gusta a todos los pinches delincuentes ¡Ah, no marro! ¡Eeeeh! ¡A huevo! ¡Qué huevole marro! ¡No te muevo y verga, hijo! Ok, gracias marro ¡Qué bueno es que son tantos que me atropellas, pendejo! ¡Hala, hala, hala! ¡Veinticinco, veinticinco, veinticinco, naquete! ¡Inicia! ¡Hala verga! ¿Ya viste la recompensa? ¿Por qué marro se va a llevar más que verga? Creo que tengo que subir Mantén la posición Maybe No, simplemente hay que defender Simplemente hay que defender Ok Ok ¡Ya caes, hijo! Ladra mucho Elimina a los enemigos Ok Viene gente, viene gente ¡Ahí vienen! ¡Pero saquen la troca! ¡Saquen la troca! Voy, 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 voy Yo curo aquí en frente Yo curo aquí en frente Lo del carro, lo del carro Lo del carro, lo del carro Voy a buscar un chaleco o fuck ya no hay ¡Sí hay! ¡Sí hay, sí hay, sí hay! ¡Vuelta la otra! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Muy bien, ya agarre ¡A la madre! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, no mames, no mames, no mames! ¡No! Ya murió Barca, vale verga wey No, me explotó el carro Aquí a la vuelta, Juan, a la vuelta, a la vuelta Ok, nice No mames, uy verga, casi me explota Pero me ha robado muy adelante Voy atrás, voy atrás, voy atrás y tengo dos motos atrás Yo también, yo también, yo también Ok, ya me tengo un ala Ok, a la verga, adiós, a dormir No, por favor, no se caigan, aquí hay un puente No, Juan, no, Juan No, Juan Qué feo, pensé que me moría No mames No mames No mames No mames Nosotros ya nos pagó A huevo, huevo A la verga Cámara, brinque, no les da miedo mojarse, puñetas Putos, putos A la verga bonificación Junio Hola De la chao, de la chao A huevo No, rebuena No, rebueno